Muchas gracias y buenas noches. Otra vez se inicia la campaña en contra de la Cámara de Cuentas. El día de ayer fracanzó en el Senado el intento de investigar al presidente de la Cámara de Cuentas por el tema de un supuesto acoso laboral del que se querellaron dos empleadas. El presidente de la Cámara, que niega la acusación, dice estar en la entera disposición de ser investigado, mientras él continúa su labor de sacar las auditorías que, sin maquillar, espera recibir el Ministerio Público. Lo que resulta extraño es que algunos políticos que antes no se quejaron de la Cámara de Cuentas que sí maquillaba auditorías para favorecer a políticos corruptos, hoy ven en esta Cámara que sí ha entregado auditorías fiables, la peor de todas. ¿Qué habrá pasado en el camino para que lo que antes se negaban a ser transparente, hoy pidan que se crucifique a Janel Ramírez? Algunos piensan que con la acusación en contra se busca retrasar auditorías que claramente desvelarán cómo fueron usados nuestros recursos públicos en los gobiernos pasados. Una teoría muy fácil de contrastar cuando se identifican quiénes son los que mantienen todos los días el tema en la palestra pública y que desde el Senado impulsan que sea interpelado. ¿Cuál será el interés de esos que están tan preocupados por la reputación del presidente de la Cámara de Cuentas? Hagamos un ejercicio de identificar si esos que reclamaron transparencia el día de hoy son los mismos que la han exigido durante todos los años pasados. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.